Primero que nosotros estamos siguiendo la información del organismo técnico-científico que es el Servicio Meteorológico Nacional, lo cual nos da una probabilidad de ocurrencia de vientos sondas en la provincia de San Juan. La razón de eso es que nosotros establecemos el alerta, es decir, un llamado de atención un poco general para decir, bueno, tengamos en cuenta que va a correr vientos sondas y podemos tener algunos inconvenientes. La razón de ello es que nosotros sugerimos, recomendamos algunas medidas de seguridad y precauciones. En este caso en particular, por ejemplo, es tratar de que la gente no esté expuesta a este fenómeno, es decir, evitar la circulación pública, digamos, por la posible... Cuando ocurre el viento, sabemos que las ráfagas pueden producir caída de tendido eléctrico, de cartelería, de la interrupción, digamos, de la buena visibilidad, digamos, el polvo de suspensión genera turbulencias, entonces afecta no tan solo a la vía respiratoria, sino también a la visualidad de la gente, no solo a la gente que anda caminando, sino a los que andan en colectivo, a los que andan en moto, entonces, en la vía pública. En base a eso, para eso se emiten las alertas, digamos, para tener en cuenta un cuidado de la gente. Si bien la alerta la hemos emitido nosotros ayer, contemplando ayer, hoy y mañana, pero la información que nosotros manejamos es que va a haber mayor preponderancia en la zona cordillerana y precordillerana, es decir, los departamentos de Caringasta, la zona de Barrial, Iglesia y Hachal, que nosotros, por lo que tenemos, puede llegar acá solamente la temperatura y unas ráfagas de menor intensidad. Bien, a tomar todas las recomendaciones.